Bueno, nos vamos a ir al Hospital Italiano, allí está Cosca, estamos queriendo saber cómo está Jorge, sabemos que si bien continúa el conflicto familiar cada vez peor, la salud de Jorge está estable y ha pasado bien la noche, así lo mencionábamos ayer y creo que en el día de hoy también, ¿verdad, Cosca? ¿Cómo estás? Exactamente, Mariana, buenas tardes para ustedes. Jorge viene pasando buenas noches desde lo que fue su última intervención quirúrgica, ya hace unos nueve días atrás, estamos hablando del miércoles de la semana pasada. La novedad que se la veníamos contando es que la sedación ya ha sido dado de baja totalmente, sin embargo quedan residuos en su cuerpo, lo que todavía lo mantiene en un estado de mucha tranquilidad, prácticamente dormido todo el día, sin embargo cada vez son más los momentos en los que Jorge logra abrir un poco los ojos, lo que sí nos logra todavía es focalizar y está siendo acompañado constantemente por Elba, por sus hijas y también por parte de su grupo de amigos que suelen venir aquí en diferentes horarios para hacerle una compañía cada vez más total. ¿Se acuerdan que yo la otra vez les decía, bueno, capaz que algunos huecos, algunos horarios quedan libres para que se le realicen los estudios, para que puedan seguir tratándolo con su equipo multidisciplinario? Bueno, esto a medida de que la mejora de Jorge se va haciendo más clara y más exacta, deja de suceder porque todos quieren estar presentes a ver en el momento en que puedan llegar a poder interactuar, si Dios quiere y si todo sigue de esta manera, con su querido Jorge Lanata. Hay esperanzas, ¿no, Roja? Sí, claro. Hay esperanzas, se está renovando la esperanza, ¿no? La verdad que la resistencia es impresionante, la fuerza de Jorge, nadie imaginaba que se pudiera estar recuperando y aparentemente así está sucediendo y rezamos para que siga así. ¿Estuviste con Elvita hoy a la mañana? Sí, estuve con Elvita que llegó alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente, me contaba, ¿no? Ella todavía está también trabajando, ¿no? Tiene varias audiencias con su rol de abogada y después de terminar el trabajo en la jornada de hoy se vino directamente aquí al hospital a verlo a Jorge. Antes de ver la nota, Mariana, yo te quería contar algo que sentí cuando pude hablar con Elvita hoy que tiene que ver con esta fe y con esta esperanza que marcabas vos. Por primera vez, después de tantas veces que hemos hablado bien en estos meses, la escuché, él va a decir que Jorge está con grandes posibilidades de salvar su vida y eso es lo que nos dice en esta nota y entre otras cosas también hablando de esta filtración de la foto que estuvimos comentándoles también en el correo de esta semana con una indignación total y con la posibilidad también, así lo explaya, de quizás ir a la justicia o por lo menos con su cuerpo de abogados intentar averiguar quién fue quien viralizó esa foto de Jorge. Vemos la nota, adelante. Dale. ¿Viene mejorando, que le están bajando la sedación? Sí, 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 le bajaron la sedación y está mejor. Obviamente que estamos pasando un posoperatorio, pero ya va una semana, ocho días, así que la verdad que estamos con muchas esperanzas y él está respondiendo bien. ¿Cómo está la situación de su intestino? ¿Fue una de las cuestiones más críticas que tuvimos la semana pasada? ¿Está en funcionamiento? ¿Está dando buenas respuestas? A mí me gusta que las cuestiones médicas las hablen los médicos, más allá que su estado general mejora. Se filtró una foto en las redes sociales, queríamos saber tu posición en base a esta situación. Cuando me la mandaron la borré en el segundo, prácticamente no llegué a verla porque es muy dolorosa verla, no es lo mismo verlo personalmente que ver una foto. No puedo hacer ningún análisis de lo que es la foto en sí, más allá que se van a tener que ocupar mis abogadas en relación a esa foto. Lo que sí seguro es, nos habló de una cuestión de acá del hospital y todo, yo al hospital italiano lo único que le estoy es agradecida. ¿Vos creés que pudo haber sido alguna de las enfermeras de los enfermeros, alguien del hospital? Mirá, no sé, te quiero decir, no sé y me parece que eso va a quedar en manos de la justicia. ¿Va a intentar averiguar? Pero eso, háblalo después con mis abogadas, pero lo único que te saco del análisis es que este hospital, que gracias a este hospital, Jorge está vivo. Así te lo digo, es increíble el profesionalismo y la dedicación que han tenido todo este cuerpo de médicos, de enfermeros, de kine. Así que yo moralmente, desde lo moral, no puedo mover un dedo en contra de este hospital. ¿Ustedes cuando ingresan al cuarto piso les permiten ingresar con sus teléfonos celulares? Yo el cuidado de la imagen de Jorge fue particularmente lo que más quise cuidar. Y ya, ah, está sobiendo, no te quiero hacer mojar, pero ahora, ahora... No, 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 no quiero decir. Yo es lo que más quise cuidar y llega un momento en que, bueno, no sé qué pasó. No me gusta que quede enjuiciado, no sé cómo explicarte el hospital. Yo lo único que le estoy a este hospital es agradecida. ¿Tú alguna respuesta a tu carta de documento que le mandaste? Estoy acá en el hospital y en el hospital lo único que me preocupa es Jorge. Muchas gracias, Elba, que tengas buen día. A vos, Cosca, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí Elba Marcovecchio entrando al hospital italiano a una nueva visita a su marido Jorge Lanata. Bueno, importante lo que decía Elvita, ¿no? Esto de su confianza hacia el hospital, más allá de que la filtración es algo espantoso, pero ella tiene confianza absoluta y además agradecimiento, ¿no? Por todo lo que están haciendo. Sin duda, el hospital italiano es excelente, no hay dudas. El tema es la moral de alguna persona que decidió sacar esta foto. Igual entiendo que por donde se filtra es muy fácil identificar por qué teléfono fue y digamos... Por eso hay que iniciar la investigación, ¿no es cierto? Así es, y me parece que es importante hacerlo. Y déjame agregar a la buena información que tiró Cosca con respecto a la recuperación de Jorge, que el intestino está cicatrizando bien y si continúa así lo van a alimentar por sonda nasogástrica. Así que eso es todo bueno. Son todos pasitos, ¿no? Un pasito, otro pasito y bueno, quizás... Sí, estamos en una situación y en un panorama que era, por lo menos para los que estamos aquí cotidianamente, Mariana, impensable que Jorge haya, por lo menos, pasado tan bien después de la última intervención y que día tras día que venimos aquí a la puerta del hospital italiano, bueno, siempre tenemos una luz de esperanza y algo positivo que nos marcan desde el entorno de Jorge. ¿Sabés qué? En medio del conflicto familiar encuentro un punto en común, que es que tanto la parte de las hijas como de Elba están totalmente en la misma vereda a la hora de lo que sucedió con esta foto y ambas partes tienen las ganas, como marcaba también Elba, de poder investigar a ver quién fue quien sacó la foto y quién la sube directamente a las redes sociales, como marcaba Pepe, algo que hoy con la calidad, la tecnología que se maneja en cada uno de los teléfonos que tiene, pero entiendo que hoy la energía está puesta en Jorge, en que se recupere, en que se ponga bien y después todo lo demás ya se encontrará la solución, ya se encaminará. Gracias, Cosca, muchísimas gracias. A ustedes, chicos, buenas tardes.